Cristina, una columna completa, dos columnas completas, Cristina, Pablo, tres, Pablo, finalista, Pablo, finalista, felicidades. Lupillo, cuarta columna completa. Tercera columna completa, Lupillo, finalista, Lupillo, finalista. Tres columnas, Melanza, cuatro columnas, Maripilli. Maripilli, finalista, Maripilli, finalista. Esto estuvo Cardiaco, se enfrentó a Maripilli, Pablo y Lupillo, ganador Lupillo, pero lamentablemente perdió contra Patricia. La salvación se queda en cuarto juego, con lo cual no se le dio gusto a Maripilli. Esta semana, Pablo no sale. Ahora, vamos a esperar todo lo que se está diciendo. Se dice que la que se va es Maripilli. ¿Usted qué cree? Déjeme su comentario. ¿Cree que en verdad se vaya Maripilli? Sí, esto fue dicho por Melanza, fue dicho por Lupillo y aparte nos deja el sabor del miércoles de palomita, donde la pintaron como una mujer muy agresiva, violenta y que está peleada con todo el cuarto, con toda la casa de los famosos. Entonces, vamos a ver si en verdad se queda o se va, o como dice Pablo, el show necesita una villana. Usted, como le digo, déjeme su comentario si gusta suscribirse y decirme qué piensa de esto. Por lo mienta, Pablo se queda y votemos por Alana, porque no se pueden quedar sin quien les haga de comer. ¿O usted qué cree? Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.